Si Icaro dentro de 5 años tendrá 14 años, ¿qué edad tendrá dentro de 4 años? Se puede resolver mentalmente, ¿verdad? A ver, primero mentalmente, después con ecuaciones. A ver, dentro de 5 años va a tener 14, así que dentro de 4 años va a tener 13, ¿verdad? Porque le estamos aumentando una unidad menos. Pero a ver, ¿cómo sería con ecuaciones? A ver, Icaro no sabemos la edad, así que le vamos a llamar X, así que X por acá. Dentro de 5 años, o sea, en el futuro, y el futuro le corresponde siempre el más. Dentro de 5 años tendrá 14. Ya está. Ahora la pregunta, ¿qué edad tendrá dentro de 4 años? O sea, como es también futuro, porque tendrá dentro de 4 años futuro, entonces también es más, más 4. Esto es lo que nos piden hallar. Acá hallamos X, X baja, 14 baja, más 5 se traslada y se convierte en menos 5. Siempre que se traslade para el otro lado, cambia de signo. 14 menos 5 es 9. Ahora reemplazamos acá. X más 4, o sea, 9 más 4, 13. 13 años, entonces sería el resultado final. También se podía hacer como al principio hicimos deduciendo, ¿verdad? Pero también así con ecuaciones. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Y aquí está. Y aquí está.